Bueno, Ahorrado y Montado es la nueva campaña de mi gente de Coxano. Así es. Hoy estuvimos allá en la mañana, en la Plaza Olímpica, aquí en Santiago, donde se hizo la reunión, tú sabes. Dice que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sabaneta Novillo Coxano dio a conocer su campaña Año Nuevo Ahorrado y Montado, la cual busca impulsar el ahorro mediante el sorteo de un carro Kia Picanto 2023, tres motocicletas, entre otros premios y estrategias que incentiven el ahorro. El lanzamiento fue realizado en un encuentro con la prensa en la sucursal de Coxano de la Plaza Olímpica, donde el señor Nicanor Rodríguez, gerente general de la compañía, de la cooperativa más bien, quien manifestó que con esta iniciativa se propone incentivar la disciplina a la hora de ahorrar y gastar de manera responsable, con el interés de que sus asociados sean referentes del ahorro y del gasto de manera organizada. Por su parte, Dorilín Paulino. Ella es gerente de Mercadeo y Comunicaciones. Señaló que para participar en la campaña que inicia desde hoy hasta el día 10 de enero del año 2023, los socios podrán adquirir boletos electrónicos mediante todos los productos de ahorros que ofrece la cooperativa, los cuales serán acumulativos, lo que les permitirá a los socios mayores oportunidades de ser premiados. Asimismo, indicó... ...que durante estos tres meses, Coxano se mantendrá realizando una serie de promociones digitales que promuevan el ahorro. Informó también que los socios que requieran mayor información sobre la dinámica del sorteo pueden adquirir las bases en el portal web www.cobsano.com En la actividad estuvieron presentes gerentes de las sucursales de Coxano en Santiago, socios y miembros del Consejo de Administración, respectivamente de la cooperativa, así como medios de la prensa local y nacional. Déjeme decirle que ese carrito está bonito. Ah, pero claro, ahorrado y montado. Yo estaba enamorado y yo me pegué porque a mí me gustaría. ¿Ustedes imaginan a don José Fabián en su carrito nuevo? Ay, bien de la alta gracia. El ingeniero Nicanor Rodríguez, como siempre, con una amabilidad extraordinaria, pronunció algunas palabras muy importantes. Veamos. Con esta iniciativa se propone incentivar el hábito de ahorrar y gastar de manera responsable para que todos nuestros socios sean referentes de una manera de ahorrar y de gastar, pero organizada. Para esto ofrecemos una diversidad de productos, los cuales permiten programarse financieramente sin necesidad de sacrificar los gustos, tomando en cuenta que en estos tiempos también es imprescindible el manejo correcto de las finanzas personales. El ahorro es una parte del ingreso que no se gasta de manera inmediata, que se deja ahí para un futuro, para poder enfrentar cualquier contingencia, cualquier necesidad, que puede ser una enfermedad, que nadie está exento de eso. Puede ser también un sueño, un proyecto que nosotros tengamos, inclusive el estudio de nuestros hijos, que ustedes saben ya que sale bastante costoso y es algo que todo padre tiene en su mente y siempre es algo como que debe analizar y que debe trabajar para que eso sea una realidad. Nuestro objetivo con esta campaña es incentivar ese ahorro sin que nuestros socios tengan la necesidad de privarse de esos antojitos que nos llenan de felicidad. Para nosotros es fundamental el crecimiento social y económico de todos nuestros asociados y es por esto que nos proponemos promover con este concurso del ahorro que es la base de la disciplina para lograr un futuro mejor. Es importante... Yo quiero dar las gracias a Nicanora, toda la gente de Coxano, que siempre nos convidan a todas sus actividades. Pues vamos a ver entonces la publicidad que identifica esta campaña. La campaña que identifica el montado y ganado. Ahorrao y montado. Ahorrao y ganado. Ahorrao y montado. Vamos allá, vamos a ver el anuncio. Coxano, en su 47 aniversario de premia con su promoción Año Nuevo Ahorrao y Montado. Con incrementar tus ahorros, adquieres boletos electrónicos para participar en el sorteo de un carro 2023. Tres motocicletas y muchos premios más. Generarás un boleto electrónico por cada 500 pesos que incrementes en tu cuenta de ahorro. Dos boletos por cada 500 pesos que incrementes en aportaciones. El doble de boletos al reactivar o abrir cuentas de ahorro. Y hasta 10 boletos en aperturas de depósitos a plazos. Conoce más en www.cooxano.com ¡Gracias! ¡Gracias!